Durante la ceremonia de suscripción del respectivo contrato, fueron destacadas las características y los objetivos del desarrollo del puerto de aguas profundas de Pozorja por el presidente Rafael Correa. Veamos. En tres años estará listo el nuevo puerto. Es una obra integral que contempla la construcción y el mantenimiento de instalaciones, la operación del servicio público del puerto, el tragado, la construcción, el mantenimiento y la operación de un canal de navegación de acceso hasta Pozorja. E incluso incorpora una vía de 22 kilómetros de General Villamil, Playas, hasta Pozorja, pasando por el Morro, todo con cero inversión del Estado y, por tanto, sin ningún riesgo. Contamos con dos kilómetros de costa en que se desarrollarán muelles para carga y espacios para almacenaje. Además, se creará una zona especial de desarrollo económico, sede. Este es un concepto parecido a la zona libre, pero creemos que mejorado. Implica beneficios tributarios y apoyo logístico. Del Estado. Entre los beneficios tributarios están cinco puntos menos en el pago del impuesto a la renta, exoneración del impuesto a la salida de divisas, por los pagos realizados por la importación de productos, etc. Otro punto, representante de DP World Investment. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Estefanía. Un saludo a la audiencia del Ecuador, en especial a los amigos de Pozorja. Estamos muy contentos de que pronto vamos a ser vecinos. Según puntualiza el presidente Correa, la inversión comprende dos kilómetros de costa, terminal de contenedores, dragado, canal de navegación, una carretera. En tres años se inaugura la primera etapa, 1.200 millones de dólares es una suma importante de inversión. Pero en 50 años apenas son 24 millones por año. ¿Cuál es la participación del socio estatal en el retorno de la inversión? Esta es una inversión 100% privada. Son 1.200 millones de los cuales 500 se ponen al inicio, adelantados, para la primera fase. Y con la segunda fase se llega a los 1.200 millones. El retorno para el país en general se da de distintas maneras. Se da a través de los impuestos, se da a través del canon que se va a pagar por la concesión. Pero más importante que eso, 20 veces más importante que eso, es el efecto multiplicador positivo que va a tener en la economía ecuatoriana. DP World es en el mundo una de las empresas más importantes en su género de actividad, con presencia en 65 puertos. En América Latina y el Caribe maneja tres del top ten portuario en ranking de la CEPAL 2015. Santos en Brasil, Callao, donde tiene el Muelle Sur, Buenos Aires, donde tiene dos terminales. En ese ranking, Guayaquil figura séptimo y Callao sexto. En el tránsito internacional de carga, Pozora viene a ser complementario de Guayaquil y también de Callao. ¿Qué tipo de carga manejará específicamente? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos apuntando a que sea un puerto de entrada. Eso no quiere decir que sea 100% de entrada, porque también estamos buscando traer transbordos o transferencias de carga internacional. Es complementario a Callao totalmente, porque en Callao el terminal nuestro que mueve 1.300.000 T.U. al año, solo tiene 21 hectáreas y media. Mientras que Pozarja tiene 128 hectáreas para ser desarrollado. Entonces, prontamente, Pozarja, inclusive, debería superar a Callao. Y eso es buena noticia para Callao, porque en Callao, que lo que es, es el puerto de entrada al mercado de Lima. Y Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes y más o menos el 50% del PBI peruano. No tenemos espacio suficiente y las transferencias nos quitan espacio. El 60% del movimiento de carga en el Callao se está yendo a través de terminales extraportuarios, que es un mercado que nos interesa a nosotros capturar más, en el caso peruano, más que las puras transferencias internacionales. Con el espacio que está disponible para ser desarrollado en Pozarja, yo estoy seguro, Alfredo, mira, pongo 100 dólares sobre la mesa, echemos 10 años para adelante, y DP World Pozarja va a ser el terminal más importante, de mayor envergadura, del grupo DP World en América. Guayaquil, por el cargador de su canal de acceso, no es competencia de Pozarja como puerto de transferencia internacional. Callao, donde usted, gerente comercial, despliega un tarifario muy competitivo frente a los puertos chilenos de Valparaíso y San Antonio, a los que ha relegado. Eso, usted mismo lo acaba de señalar, ¿cuáles son esas proyecciones de Pozarja entonces para el futuro? O sea que Pozarja se proyectaría por las limitaciones de Callao como un puerto de transferencia para el futuro. Correcto, absolutamente correcto, y eso es exactamente lo que te he tratado de explicar. Pero yo quisiera ir un poco más allá de las puras transferencias, porque de lo que se trata es de generar valor. Y el puerto de Pozarja es solamente una parte de una maquinaria mucho más extensa, que es el desarrollo de una zona logística que tenemos planeado como parte de nuestro proyecto en un terreno de aproximadamente 70 hectáreas alrededor del desarrollo del puerto. Adicional a eso, existen planes que ya escapan a nuestro ámbito, pero que son planes del gobierno nacional y de grupos empresariales ecuatorianos, de desarrollar toda la región de Pozarja y convertirla en un polo industrial. Yo no veo razón para no pensar que en el futuro Pozarja va a ser un referente, imaginémonos, compitiendo directamente, dejando el puerto de lado, compitiendo directamente con la zona franca de Panamá. Y será también el nuevo aeropuerto internacional muy cerca. Correcto. Ahora la concesión también comprende una zona especial de desarrollo económico, sede equivalente a una zona industrial libre de impuestos. ¿Será solo para exportación o también para el mercado doméstico? No tengo los detalles porque esa es legislación ecuatoriana. Yo sé que hay una ventaja, no es una exención, es una ventaja tributaria para las empresas que se ubiquen ahí y entiendo que es para todo tipo de empresas productivas, de transformación, de importación y de exportación. En la costa del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, Centroamérica, México, tienen TLC con Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué influencia tienen esos acuerdos para un desarrollo portuario integral? Bueno, esos acuerdos definitivamente son muy importantes para el desarrollo de los negocios, de la competitividad de las empresas del país. No afectan tanto así al negocio portuario, pero sí a los clientes del negocio portuario, ciertamente. Ahora, respecto a los canales de acceso a los puertos, ¿se mantendrá el canal de acceso directo para el puerto de Guayaquil? ¿Habrá otro para Pozora? Porque inicialmente se habló de que iba a haber un solo canal, un nuevo canal que iba a ser el que iba a dragar Deep World. Mira, Alfredo, nosotros tenemos que construir un nuevo canal para acceder al puerto de aguas profundas. El canal que existe hoy en día fue desarrollado hace unos 50 años cuando las necesidades y los conceptos eran diferentes. Ese canal no es suficiente para nosotros. Ahora, ¿qué ocurre con el canal antiguo? Tampoco nos corresponde. Es una cuestión económica, es una cuestión que las autoridades tendrán que evaluar los pros y los contras, de mantenerlo, de ampliarlo o de no hacerlo. Inclusive, si es que hay interesados que se sienten afectados positivos o negativamente y quisieran invertir en ese canal, yo creo que son bienvenidos. En todo caso, a Deep World no nos concierne. A nosotros sí nos concierne dragar un nuevo canal para poder acceder a nuestro nuevo proyecto del puerto de aguas profundas. Otto Bodger, gracias por su participación en contacto. Gracias a ustedes, encantado. Este fin. Concluimos así esta emisión, a ustedes también. Gracias.